¿Quién nos cumple con vosotros, eh? ¿Le va a ser algún temita? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Arriba los palcos! ¡Vamos! ¡Arriba los palcos! Si hay amor y te lo vas a pasar, vas a pasar mentirosa, una mentirosa, no tienes color, estás muy loca, mentirosa, una mentirosa, te vas a repetir cuando te conozcas. ¡Petirosa! Y cuando vuelvas nuestra arpa yयas te sirven, vas a Romantana, te vas a repetir cuando te cuentes, policymakers, machen y te hable a la escalada, no tienes color, estás muy icono, tienes color, tienes color, estás muy icono Si hay amor, tu mentira, si hay amor, si hay amor, mi herido, basta, 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 mentirosa, mentirosa, no tienes dolor, estás muy rosa, mentirosa, no soy una mentirosa, me vas a repetir cuando te tengo otra, mentirosa, mentirosa, oscura mentirosa, no tienes dolor, estás muy rosa, mentirosa, no soy una mentirosa, te vas a repetir cuando te tengo otra.